Los primeros días de enero, logramos tomar conocimiento por parte de una empresa turística que se acercó a las instalaciones policiales, de que una persona titulada de una tarjeta de Nuken había recibido unos gastos que no correspondían a su persona, ¿no? En base a eso alertó tanto a la entidad crediticia como si también alertó a la empresa turística. Con buen atino se acercó y puso en conocimiento de todas esas circunstancias a la policía y en base a eso se hicieron los primeros diligenciamientos que repercutieron que en el mismo día se proceda a la individualización, identificación de esa persona, como así también a allanamientos en su morada y que hoy por hoy estén detenidas. ¿Los allanamientos fueron en Ushuaia o en Nuken? En primera medida fueron en Ushuaia, exactamente, donde se encontraban alojados. ¿Estas personas, digamos, son argentinas las personas que están detenidas actualmente? No, son ambas extranjeras, la identidad sigue reservada por cuestiones de que también la investigación continúa su curso y en líneas generales lo que hicieron fue hacerse de pasajes tanto aéreos para venir a este punto geográfico como así también la compra de distintos paquetes y excursiones también, como así también otros servicios, todo ello vía online o vía virtual. ¿Cuál fue la modalidad que utilizaron para justamente hacerse estas tarjetas de crédito? Bien, esa es una parte que está siendo investigada, dado que como consecuencia que nosotros intervenimos casi, si se quiere, en el tramo final del delito, todavía no pudimos determinar si vamos a hacer un análisis retrospectivo de todo lo que es la información que se va recopilando a fin de determinar cómo es que se hicieron de esa información, pero hasta el momento sigue siendo materia de investigación. Vilega, ¿cuánto dinero gastaron con estas tarjetas ajenas, digamos? Y estamos hablando que entre los pasajes y las diferentes excursiones que ellos abonaron están oscilando entre unos 800 y un millón de pesos aproximadamente. ¿Cuántas personas son las que están detenidas? Dos, dos personas. Dos personas. ¿Puede ser que el procedimiento se hizo cuando volvieron de un catamarán? Bueno, es materia de investigaciones, no le puedo dar esa información. Bueno, se sabe que interviene la jueza de feria, Cristina Barrenuevo, en este caso. ¿Estas personas están a disposición de ella y siguen privadas de la libertad? Es así, tal cual como usted dice. Actualmente se encuentran en prisión preventiva y, bueno, van a estar al menos 10 días hasta que se resuelva su situación procesal por parte de la doctora. Bueno, la importancia, ¿no es cierto?, siempre de cuidar los datos que tienen las tarjetas de crédito, ¿no? Porque si bien aquí no se sabe cómo obtuvieron esa información, es muy importante que esa información el propietario la reserve, la tenga muy bien reservada. Tal cual, como usted dice, que reserve esa información. Y no solo eso, también tengamos en cuenta que esto fue en el cambio de mes, que, bueno, hay un cierre de tarjeta y que eso coadyuvó también a que la persona se diera cuenta de que había generado gastos que no le pertenecían. No obstante, esa plataforma de tarjeta crediticia, como así también todas las bancarias y distintas entidades tienen la posibilidad hoy de hacer un control online. Todos podemos acceder y ver qué gastos estamos generando y qué gastos nos estamos generando antes de que cierre el mes. Así que sería una buena medida preventiva que pueda hacer la ciudadanía en sí para verificar este hecho y que no sea por cuestión de cierre de tarjeta o otras cuestiones que escapen a su posibilidad, sino a un propio control. ¿Una moderidad pudo haber sido en copiar las tarjetas? Podría haber sido, no te la puedo descartar. Lo que sí, no te la puedo confirmar tampoco porque hay diferentes posibilidades. Como te digo, nosotros intervenimos en la última etapa, entonces no sabemos bien cuál fue la maniobra espuria que ellos utilizaron para llevar adelante la obtención de estos datos. Sí que todos los datos fueron volcados de forma virtual y que los pagos se hicieron a través de la adquisición de un botón, un link de pago, entonces volcaron los datos. Tampoco sabemos, y ellos no tuvieron consigo en ningún momento, la tarjeta física en sí.